La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que llegan solos se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Y al poquito rato la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, alímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, alímate pa' acá, nene! ¡Anda! No me pongas grabado en el hombro No me digas así con desprecio Lo que tienes que hacer es cantarle La respuesta, la, 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 la Si se buscan para conquistarse No malgasten el tiempo en palabras Lo que tienes que hacer es pesarse Y después la, 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 la ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, alímate pa' acá, nene! 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 ¡I quiero nunca pagar en la fiesta! Dance, 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 all night Come on and dance with my rhythm Dance, 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 all night De fiesta toda la noche Dance, 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 all night La 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 Ay, qué buena está la fiesta, mamá La fiesta La fiesta